Pedir bienestar para toda la ciudadanía, sobre todo. Quisiera pedirle que en todas las instancias gubernamentales, desde los congresos mismos y presidencias municipales, nos enfocáramos realmente a rediseñar la política de aquí en delante. México, Chihuahua, no necesita obra en este momento, necesita empleo, necesita seguridad, y a eso tienen que ir encaminados los recursos, no a buscar ser protagonistas haciendo alguna obra que únicamente tendría satisfacciones personales.